El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguió agitando el conflicto comercial con la Unión Europea, UE, y China. Dio a entender que está dispuesto a arancelar todas las mercancías procedentes de China, y acusó a Beijing y a Bruselas de manipular sus divisas. La canciller alemana Angela Merkel, en tanto, sostuvo que apuesta por poner fin al conflicto comercial entre Estados Unidos y la UE en la mesa de negociaciones. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará la semana próxima a Washington con propuestas para entablar un proceso de conversaciones, informó Merkel. La canciller opinó que la opción de que la UE responda a EU con aranceles sería de lejos la peor solución. También Bruselas se mostró dispuesta al diálogo. Hay que tratar de evitar el conflicto cumpliendo con todas las reglas internacionales, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. El gobierno estadounidense ya había generado inseguridad recientemente al amenazar con el aumento de aranceles sobre coches y otras mercancías. Trump amagó con aumentar 20% al arancel sobre todas las importaciones de autos. Previamente se había hablado de hasta 25% de aumento. Ayer, Trump arremetió a través de Twitter, contra China a la UE, acusándolos de manipular sus divisas, lo que causó revuelo en los mercados financieros. China, la Unión Europea y otros han manipulado sus divisas, escribió Trump. Además, mencionó los bajos tipos de interés de estos países, mientras que en Estados Unidos han aumentado. Previamente, el mandatario había dicho a la cadena CNBC, no me gusta que hagamos todo el trabajo en la economía y después ver cómo suben los intereses. Además, volvió a mostrar su disposición a aplicar nuevos aranceles a todas las importaciones chinas. Hemos sido estafados por China durante mucho tiempo, dijo Trump, quien justifica sus aranceles adicionales por el déficit comercial que su país mantiene con el gigante asiático. No quiero que se asusten, quiero que les vaya bien, dijo sobre los chinos. Me gusta el presidente, sí, Jinping, pero fue muy injusto, añadió punto pronóstico. Merkel dijo que la situación del comercio es muy seria, y destacó que eso ha llevado al Fondo Monetario Internacional a corregir a la baja su pronóstico de crecimiento de la economía global. En la reunión prevista con Trump la semana que viene en Washington participará, además de Juncker, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström. Según fuentes de la UE, entre otras cosas le propondrán a Trump negociaciones sobre un acuerdo para la liberalización del comercio de autos. Hasta ahora, la UE impone aranceles más altos que EO a la importación de vehículos. Más noticias en tiempo real, todo bien con Morena hasta que. Guión video de uno televisión haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Pamela Cerdeira. AMLO les leyó la cartilla a los funcionarios no debemos medir qué tan eficiente es un empleado con la cantidad de horas que trabaja. Unop Luis Rubio La relación México-EU no va a cambiar por AMLO para Luis Rubio. La relación entre México y Estados Unidos no va a cambiar dramáticamente. Unop Marta Anaya La realidad virtual de Andrés la experta analiza cómo han sido los días posteriores a la elección del 1 de julio para AMLO. Unop un cancelar 0038 configuración desactivado HDHQS de lo tiempo real, todo bien con Morena hasta que. Tiempo real, todo bien con Morena hasta que. Unop ver más videos compartir compartir Tuitear, compartir correo que mirar próximamente Pamela Cerdeira. AMLO les leyó la cartilla a los funcionarios. Unop 00 Luis Rubio La relación México-EU no va a cambiar por AMLO Unop 1 28 Marta Anaya La realidad virtual de Andrés Unop 2 22 Tiempo real Se acaban las comiditas y los regalitos Unop 2 46 sin tanto rollo Unop 17 Etiana Paula Cinta El derrumbe de la Plaza Arts es el reflejo de la corrupción del gobierno de la CDMX Unop 239 La Plaza Arts derrumbó la sonrisa de Mancera Cerdeira Unop 1 18 Sin tanto cuento Barbosa El único que no llegó al carro de Morena Unop 2 9 Lozano En la Roma no hay asaltos gracias a Unop 3 5 Carlos Elizondo Maya Serra El muro que desea Trump saldría más barato en el Suchiat Unop 1 a Javier Solórzano ¿Valdrá la pena derrogar la reforma educativa? Unop 3 38 Alejandra Callen Plaza pretenciosa de la CDMX se viene abajo Unop 2 3 en tiempo real Ley de voluntad anticipada El primer reto de la izquierda Unop 3 23 Alejandra Callen No hay un trato de fondo para un problema de seguridad crucial Unop 0 45 Pamela Cerdeira Ahora los delincuentes Usandrones ¿Y la justicia? Unop 1 23 Ana Paula Cinta El ojo crítico de la sociedad estará sobre López Obrador Unop 3 7 Siguiente Unop 1 23 Ana Paula Cinta